La consultación sobre la violencia sexual y el conocido Denim Day, o en español, el Día de la Mezclilla, es un evento mundial que se celebra un día como hoy, el último miércoles del mes de abril de cada año. Y para levantar la voz por todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual, Nueva York hoy se unió a este evento que se conmemora todos los años. Comenzó en el puente Brooklyn, terminó en Foley Square. Prepare su teléfono para escanear un importante código QR, que tenemos mucha información y aquí los detalles de la jornada en el día de hoy. El Día de los Jeans, la Mezclilla o el Denim Day, es una fecha muy especial, porque tanto en la ciudad de Nueva York como en todo el mundo, las personas hacen una denuncia social usando la moda del jean como una protesta contra cualquier tipo de violencia sexual. Hoy estamos apoyando la marcha de Denim Day, que se lleva año tras año para acabar con las víctimas de abuso sexual. El tema de este Denim Day en su 25 aniversario es Surviving and Driving o Sobreviviendo y Luchando. Y para conmemorar la jornada, cada año se realizan eventos durante el último miércoles del mes de abril. Aparte de apoyar a sobrevivientes en su camino a la sanación, el principal objetivo es crear conciencia sobre la violencia sexual. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, a nivel nacional, más de la mitad de las mujeres han experimentado violencia sexual con contacto físico a lo largo de su vida. Y casi uno de cada tres hombres han sufrido de violencia sexual. Sin embargo, ciertos grupos como mujeres, niñas, personas transgénero y no binarios se ven afectados de manera desproporcionada. Además, estimados recientes sitúan el costo de una violación a lo largo de la vida de una víctima en un aproximado de 122 mil 461 dólares por sobreviviente. El Denim Day comenzó como una protesta por una decisión de la Corte Suprema Italiana en 1998, que anuló una condena por violación porque la víctima vestía jeans ajustados. El juez concluyó que la víctima debió haber ayudado a su agresor a quitarse los vaqueros y, por lo tanto, dio su consentimiento. Esta decisión causó indignación en todo el mundo, por lo que usar jeans para conmemorar la fecha se convirtió en un símbolo internacional de repudio a la violencia sexual. Todos usamos jeans y denim para representar que no importa lo que las mujeres se pongan, no hay forma que pueda decir que tiene que estar abusada sexualmente. En 2010, se creó el Denim Day NYC, una coalición de defensores, agencias de la ciudad y sobrevivientes para marchar en honor a los sobrevivientes de todo el mundo y así crear conciencia, difundir información y actuar para poner fin a la violencia sexual. Si no le dio tiempo de escanear ese código QR, sepa que en telemundo47.com, nuestro equipo digital preparó una guía de recursos sobre la violencia sexual. Lo que vimos hoy fue un acto de valentía también, Rosarina, diciendo que las víctimas tienen grupos donde recibir apoyo. Es bien complicado porque las víctimas en muchas ocasiones, por miedo al estigma, no se atreven a pedir ayuda, a dar ese primer paso. Sirve esto como una gran oportunidad para que puedan recibir la atención necesaria y las guías correspondientes para que puedan salir adelante. Y la buena noticia es que hay mucha ayuda en la ciudad de Nueva York. Usted llamando al 311, inmediatamente le contactan con cualquier servicio que necesite. Así es que aprovechelo, se vive en la Gran Manzana y también Nueva Jersey tiene muchos recursos. Lo importante es jamás quedarse callada y detener ese abuso y romper el silencio. Importante. Muchas veces guardar silencio provoca complicaciones. No queremos eso.